Hoy la vida, la tierra, cuidar lo grande, las cosas pequeñas Hoy estar alerta por lo que somos, cuidar con celo lo que tenemos En Seguros Colmena, pensamos que solo si protegemos lo que tenemos hoy Podremos tener algo mejor mañana Seguros Colmena Protegiendo su presente, aseguramos su futuro Gracias por ver el video